Música Espionaje porque no saben, pajes porque hay reyes, mentiras porque hay verdades, perspectivas porque hay versiones. Ah, yeah, ah, yeah, yeah. Robots imperio, juego dialéctico, poemas eclesiásticos, a lo mediocre alérgico. Me cansé de los médicos, me hice adicto a lo trágico, me cansé de la realidad y pa' hacer lo imposible, lo mágico. Robots imperio, juego dialéctico, poemas eclesiásticos, a lo mediocre alérgico. Me cansé de los médicos, me hice adicto a lo trágico, me cansé de la realidad y pa' hacer lo imposible, lo mágico. Ella es una chica preciosa, fantástica Y a mi corazón le fascinan las personas mágicas En la vida pasan cosas trágicas Y la sociedad está llena de gente plástica Unión de pueblos, dinástica Leyes demasiado abusivas con los que miseria mastican Pero con los de arriba muy elásticas No hay final en ninguna guerra sin un rey que aplica Espionaje porque no sabe Pajes porque hay reyes Mentiras porque hay verdades Perspectivas porque hay versiones Robots Imperio, juego dialéctico Poemas eclesiásticos a lo mediocre y alérgico Me cansé de los médicos, me hice adicto a lo trágico Me cansé de la realidad y es para hacer lo imposible, lo mágico Robots Imperio, juego dialéctico Poemas eclesiásticos a lo mediocre y alérgico Me cansé de los médicos, me hice adicto a lo trágico Me cansé de la realidad y es para hacer lo imposible, lo mágico El corazón alberga colisiones La razón, contradicciones Mi dolor, canciones Mi amor, eternidad, entre eones Este corazón delimita con el vacío Que conozca el tuyo es algo necesario Llevo toda la vida en el trapecio Quizás ingenuo pero nunca necio No convergen el tiempo y el espacio Porque es lo mismo como ir rápido o despacio Porque todo depende del observador Yo sigo con la poesía que hoy me da tu amor No creo que sea ilusión Porque sueño contigo y hay combustión Porque pienso en ti y siento nervios Porque tú eres el motivo por el que vivo Robots Imperio, juego dialéctico Poemas eclesiásticos, a lo mediocre y alérgico Me cansé de los médicos, me hice adicto a lo trágico Me cansé de la realidad y es para hacer lo imposible, lo mágico Ella es una chica preciosa, fantástica Y a mi corazón le fascinan las personas mágicas En la vida pasan cosas trágicas Y la sociedad está llena de gente plástica Robots Imperio, juego dialéctico Poemas eclesiásticos, a lo mediocre y alérgico Me cansé de los médicos, me hice adicto a lo trágico Me cansé de la realidad y es para hacer lo imposible, lo mágico Robots Imperio, juego dialéctico Poemas eclesiásticos, a lo mediocre y alérgico Me cansé de los médicos, me hice adicto a lo trágico Me cansé de la realidad y es para hacer lo imposible, lo mágico Perú, lo specialty de la realidad y alígico A mi videos, me cansé de las gradíticas, me hago Dass plástica a lo nerede, lo hade, lo cách y alérgico Gracias por ver el video.